Vamos a la aula de motocicletas, para que te presente a mis compañeros. Bueno, buenos días. Buenos días, buenos días. Mucho gusto, Banoc. Francisco Sosa. A nuestro técnico, Luis. Generalmente, contamos con reparación de plásticos, reparación de tanques de combustible de motocicletas, aunado a las investigaciones también propias de la motocicleta que realizamos. Tengo una duda. Entonces, yo tengo un taller, no tengo, pero un ejemplo, ¿no? Y quiero aprender a trabajar el plástico, a reparar mejor los plásticos. Entonces, ¿yo me puedo inscribir en CESBI o puedo buscarlos y de esa forma ustedes los van capacitando? Claro que sí. Puedes inscribirte directamente a nuestra área, aquí a CESBI México, y generalmente impartimos o tenemos un calendario de capacitación, en el cual tú puedes ir acudiendo con nosotros y damos ese tipo de capacitaciones. Igual, de la misma manera, nos puedes exponer los problemas que llegas a enfrentarte en la vida cotidiana, que por qué no te queda, por qué no cura, cuál es la manera más práctica y cómo generar un ahorro, también lo podemos ver aquí. Mira qué interesante, yo no sabía que existía esto, ¿no? La verdad, estoy sorprendido por el trabajo tan profesional, ¿no? Ya que, pues, es diferente aprender sobre la marcha o con la experiencia, porque cada vez estos materiales, pues, son más complejos, ¿no? Y las opciones de poderlo reparar. Y muchas veces, pues, dejas la moto, se me cayó y, pues, no sabes. O, en el caso de los mecánicos, pues, no tienen ni idea de cómo poder ayudarte a solucionar un problema, ¿no? Oye, qué interesante esto, ¿no? Veo un cuadro de una moto acá, no comprendo bien. ¿Para qué están haciendo aquí este aparato? ¿De qué se trata? Este es un banco de estiraje experimental que nosotros realizamos directamente. Está patentado también por nosotros, ya que existen bancos a nivel mundial en ciertos sectores de reparación de motocicletas, tratan o ayudan a volver a su estructura nuevamente el cuadro. Bueno, qué increíble, de verdad, el trabajo, porque muchas veces cuando tienes un cuadro torcido, pues, dices, bueno, ya se echa a perder, ¿no? Y veo que se puede reparar. Y ustedes aquí lo enseñan, que eso también es fantástico, ¿no? Cómo puedes llevar el cuadro, el tema de soldadura que decías, que también hay muchas carencias en cuanto al conocimiento del uso adecuado de soldaduras y más con las nuevas técnicas que hay, ¿no? Sí, así es. Sí, empleando esas nuevas técnicas, pues, puedes llegar a una reparación ideal sin necesidad de reemplazar el componente. Es un tanque de alta gama, costoso, que se puede reparar. Ahora, ponlo así del ladito, me gustaría verlo. Es un gran tanque. No, este me gusta también, o sea, tienes dos tipos de tanques de dos tipos de motos diferentes, ¿no? Traes el Harley-Davidson, que, pues, es un tanque más redondo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, sacaron el golpe y se pudo reparar sin problema, ¿no? Y hay igual este que también lo están trabajando. Y estas reparaciones son para ejemplificar y enseñar de cómo se puede reparar el tanque. Es correcto. Ahora, vamos a la zona de tortura de las bicicletas. A torturar las motos, a ver dónde las torturan. Va a ser muy triste para mí ver ese tipo de trabajo, pero vamos, que esto es un pro de la seguridad, ¿no? Adelante. Te sigo. Adelante. 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 Adelante.